Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. En 24 horas el estado de Guanajuato alcanzó las 9.002 defunciones a causa de la COVID-19 con las últimas 68 registradas. La Secretaría de Salud informó que estas se registraron en 17 municipios, León registró el 50% de estos decesos al perder 36 pacientes. Le sigue Irapuato con 8 y Guanajuato Capital y San Francisco del Rincón con 4. En estas mismas 24 horas la entidad acumuló 697 nuevos casos positivos, por lo que alcanzó 114.330 casos acumulados. Los nuevos pacientes se registran en su mayoría en León, Irapuato, Celaya, Acámbaro y Guanajuato Capital. De forma general, de los casos acumulados se reportan 3.682 casos todavía activos y 98.088 pacientes ya recuperados. El vocero de la arquidiócesis de León, Marcos Cortés Muñiz, informó que han sido siete los sacerdotes que han fallecido por COVID-19, además del obispo de Autlan, Jalisco, Gonzalo Galván Castillo, que al ser originario de León falleció en noviembre pasado. El último sacerdote que falleció fue el padre Juan Francisco Becerra Cardona de la Parroquia del Señor del Perdón en Silao. Con él, en total, son 13 sacerdotes fallecidos entre 2020 y lo que va de este 2021. Explicó también que los sacerdotes de la arquidiócesis de León cuentan con un seguro médico al que aportan una cantidad anual. Regularmente es en el Hospital Pablo de Anda o donde haya un médico dentro del convenio del seguro donde reciben atención. En el caso de los que han enfermado por COVID-19, han sido canalizados al Hospital General de León, que es donde se tienen los medios para atenderlos. La persistencia en los contagios de COVID-19 hace inviable todavía un eventual regreso a clases. Así lo sentenció la presidenta del Observatorio Ciudadano de León, Rocío Nabeja Oliva, al secundar a la directora de la Universidad EPCA y tesorera de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior. Como parte del seguimiento del organismo a la pandemia en León, resaltaron se trata de las mismas 11 colonias detectadas por las autoridades, las que siguen sumando contagios día con día. Advirtieron sobre los casos activos detectados en San Miguel y León II, así como Jardín de Jerez, Vistahermosa y la zona centro. Rocío Nabeja resaltó que a nivel municipal se requiere fortalecer las buenas prácticas ya conocidas, pero también sugirió otras medidas implementadas en otras ciudades, como reducir la saturación en espacios públicos, cierre de actividades económicas no esenciales y la aplicación de pruebas rápidas. Cuestionada sobre la posibilidad de adecuar las instituciones educativas para un eventual regreso a clases, Esther Santos expuso que desde la CUEPES han estudiado las diferentes medidas necesarias dentro y fuera de la escuela para hacerlo posible, ya que advirtió, el tema no es solo para solucionarse en el aula. Indicó que se estudian actualmente modelos en los que se reduzca la afluencia, pero también formatos mixtos en los que no se les requiere asistir todos los días a los estudiantes. El colectivo Buscadoras, en compañía de integrantes de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, acudieron a la prospección de búsqueda que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas desplegó en la zona de Barranca de Venaderos, en el municipio de León. Hasta el momento, no ha habido resultado sobre la posibilidad de fosas clandestinas en el lugar ubicado en la reserva territorial, justo detrás de los terrenos pertenecientes a la Academia Metropolitana de Seguridad Pública. Las actividades han sido resguardadas por elementos de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General del Estado. Fue desde ayer que personal de la Comisión Estatal de Búsqueda se hizo presente en el lugar. Según confirmó su titular, Héctor Díaz Esquerra, se trata únicamente de una exploración de búsqueda de puntos positivos que pudieran ser fosas clandestinas. En caso de dar con al menos un punto positivo, se activará la brigada de búsqueda conforme a los protocolos correspondientes. La exploración de este jueves inició desde las 10 de la mañana y continuó sin resultados hasta la 1 de la tarde. Consulta toda la información en zonafranca.mx, lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.